Quienes conozcan el trabajo de Gutiérrez Tibón, reconocerán en sus libros el ingrediente que lo convierte en uno de los investigadores e historiadores más polémicos e importantes de nuestro país. Continuando con su elogio a Oaxaca, este aventurero, como se autodenominó, escribió lo siguiente. De la estirpe de los constructores de Monte Albán era Benito Juárez, zapoteco puro que en un momento crítico de la historia se volvió árbitro de la política intercontinental. Hace 10 años hice mi primera visita a su cuna, Gelatao. Conocí a los Juárez que todavía viven en la aldea, humildes campesinos, y consideré un honor compartir su mesa. Hace poco estuve por segunda vez en Gelatao y los Juárez me recibieron como a un viejo amigo. Por ello supe que en la vecina Analco moran unos tlaxcaltecas descendientes de los aliados de Cortés, que se quedaron ahí, en el corazón de la Sierra Zapoteca, conservando celosamente un lienzo parecido al famoso de Tlaxcala. Creyeron que el antiguo documento de su origen y valor les daba derecho a volver a su provincia al cabo de cuatro siglos. Y en tal sentido hicieron una petición al gobernador, pero este tuvo que contestarles que no les podía dar tierras, por ser de Tlaxcala un estado pequeño y con gran exceso de población. Les aconsejó que buscaran otro asiento en Oaxaca que es muy extenso y fértil. En efecto, Oaxaca es grande, el quinto estado de México en extensión territorial. Tiene la forma de un pez, algo como un pampano del Pacífico, o mejor, un pez de ballesta. Nada hacía guerrero en las ondas azules del océano, desde el Mar Muerto hasta Punta Maldonado. Tiene la boca abierta en una actitud muy propia de los peces, en tanto que su cola rosa chiapas. Una aleta dorsal penetra tan adentro en la Sierra Veracruzana, que solo dista a 60 kilómetros de Alvarado en el Golfo. Fértil, en modo superlativo, pero solo en los valles centrales y en las tres zonas de la Tierra Caliente, la Cuenca del Papaluapan. En la región de Loma Bonita hay mil y mil campos de piña, el Istmo de Tehuantepec con la presa de Jalapa del Marqués y la Costa Chica. Los llanos entre el Río de la Arena y el Río Verde en la región de Pinotepa Nacional equivalen a una tierra de promisión. Hay toda el agua que se quiera todo el año. A dos metros de profundidad, nuevos graneros de México, cuando México descubra sus tesoros desconocidos en la costa del Pacífico. Afortunadamente el turista ya puede visitar fácilmente algunas de las maravillas de Oaxaca, como el gigantesco templo de Yanguitlán en la Alta Mixteca, el Agüegüete, también gigantesco de Santa María del Tule, uno de los árboles más grandes y más viejos del mundo, la Capilla de Tlacolula, imponderable joya barroca, la iglesia de Tlacochahuaya con su decoración floreal al fresco, Sachila, la antigua capital zapoteca y las fantasías en piedra de Mitla, la ciudad de los muertos. Para tejer el elogio de la ciudad de Oaxaca necesitaría mucho espacio. En el templo de Santo Domingo descubro siempre nuevos detalles de maravilla. La atmósfera de Oaxaca en las fiestas navideñas se me antoja incomparable. La mejor tradición culinaria mexicana sobrevive en alguna de las fondas modestas cuyas dueñas son cocineras de gran categoría. Y hablando de mujeres oaxaqueñas, en ninguna parte del mundo he visto una auténtica elegancia colectiva, un lujo inteligente y un garbo tan exquisito como en el mundo femenino del Istmo de Tehuantepec, quien me tache de exagerado vea un baile de fin de año en Tehuantepec o asista a las fiestas de mayo en Juchitán. Una característica sobresaliente de los oaxaqueños, todos los de tierra fría, los de valles centrales y los de la costa, es su musicalidad. Hace años tuve la gratísima sorpresa de escuchar en un pueblo serrano de difícil acceso, Ixtlán, una admirable ejecución del preludio de la urraca ladrona de Rossini. La banda la formaban campesinos de Huarache. Pero qué disciplina, qué ritmo, qué sensibilidad. También vi en Ixtlán una guelaguetza de fiesta de las ofrendas, quinta esencia de lo oaxaqueño. Oaxaca, región productora de ingenios. Por supuesto, entre los ingenios políticos descuellan Benito Juárez y Porfirio Díaz, entre los literatos el novelista y filósofo José Vasconcelos, el sutil Adendrés Enestrosa y el sabio Gonzalo Báez Camargo. Entre los pintores Miguel Cabrera, que floreció a fin del siglo XVIII, y Rufino Tamayo, uno de los cuatro grandes de la pintura mexicana contemporánea. Reflexionemos. Gutiérrez Tibón tuvo el mundo en el alma y en los labios. Isidro Favela se refirió a él de la siguiente forma. Es un aladino nacido con miles de siglos de retraso, que con la lámpara maravillosa de su cultura, muy antigua y muy moderna, da a su ingenio el don de abrir las puertas de oídos y corazones, deleitando a éstos con sus rápidas palabras, cuajadas de pensamientos sobrenaturales para bien del mundo.